Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. El día de hoy vamos a platicar acerca de la hiperactividad en adultos. Estamos acostumbrados a que generalmente este padecimiento, pues es enfocado a los niños. Pero más bien es cuando se les diagnostica. Pero si no se soluciona, no se resuelve, la persona sigue con el padecimiento a medida que va creciendo. Ciertamente que a veces se atenúan los síntomas, pero si no hay una acción resolutiva, o sea, si no se atiende el padecimiento y es arrancado de raíz, la persona sigue con signos y síntomas del padecimiento que altera su vida. Su estilo de vida fue trastocado porque continúa. El problema es que ya no se le atiende. Pero bueno, en el volario sí se entiende que hay este tipo de padecimiento que son impulsos frecuentes y crónicos que se notan bastante. Pero a veces lo confundimos y decimos que la persona es muy activa, pero no es lo mismo. Es diferente, vamos a ver la diferencia el día de hoy analizando a qué nos estamos refiriendo. Estamos hablando de adultos. Que la mayoría, en su niñez, tuvo hiperactividad o déficit de atención y dejó de recibir tratamiento. Ya no hubo preocupación por eso, pero realmente continúa afectado. Hay manera de identificar, hay expresiones coloquiales para poder determinar. Cuando una persona no está normalizada aún. Es una persona inquieta. Así, como dice la palabra, es una persona que no puede quedarse quieta. Se le nota mucha energía. Siempre está en movimiento. Describe a alguien que está constantemente activo, acelerado. Que siempre está apurado y lleno de energía. Ese tipo de persona que decimos, siempre anda con prisas, aunque no haya quien la espere. Lleno de energía. Que no haya cómo disiparla. Hay una consecuencia. Porque la persona va a tener dificultad para descansar, dificultad para dormir. Y, aunque ande lleno de energía, está fatigado. Es una persona que siempre está haciendo algo. Claro, no lo termina. Ahí hay que notar. No lo concluye. Lo abandona. Empieza algo y ahí lo deja, botado. Pero aún así no puede quedarse quieta. De hecho, el pasar de una tarea a otra es su problema. Porque ya no le atrae lo que estaba haciendo y lo deja para después. Empieza otra cosa más que de momento llama su atención y hace lo mismo. Lo deja inconcluso. Pero sí, a la vista, siempre está ocupado haciendo múltiples cosas a la vez. Sí, lo vemos que está ocupado. Lo vemos que anda activo. Anda sobreestimulado. Así, hiperactivo, ¿no? Hiperactivo, hiperactiva, un término directo que describe a alguien con niveles anormales de actividad. Decimos, trae las pilas puestas. Sí, efectivamente, así se nota, así se distingue. Entonces, pues, todo eso tiene un nombre, ¿no? De inicio podemos decir que es una hiperactividad en adultos. Pero también, a la hora de diagnosticar a la persona, esta hiperactividad tiene otro tipo de denominaciones. Ejemplos. Trastorno de déficit de atención e hiperactividad en adultos. Aquí remarco adultos. Es un término clínico que para el trastorno incluye la hiperactividad. Ahora, también se puede diagnosticar a la persona como trastorno de déficit de atención en adultos. Se distrae, ¿no? Eso entendemos por déficit de atención. En este caso, al paciente se le enfatiza más la parte del déficit de atención más que la hiperactividad. Impulsibilidad de impulso, ¿no? Impulsibilidad. Porque a menudo la hiperactividad en adultos también se manifiesta como impulsibilidad. Impulsibilidad, o sea que se arranca, ¿no? Siempre hay aviso. También se dice que esta persona padece de síndrome de piernas inquietas. O sea, cuando los síntomas incluyen inquietud física. Cuando son menores, por ejemplo, cuando están comiendo, no están quietos, ¿no? Están agitando sus pies, moviendo constantemente. Parece un remolino ahí en la silla cuando está menor. Pero si no resuelve, más adelante sigue con lo mismo. O sea, no igual moviendo sus pies, sino caminando, agitándose de un lado a otro. No se está quieto otra vez. Es una inquietud crónica. Es un término más general, ¿no? Que describe la incapacidad de que la persona se relaje, se tranquilice, se calme. O sea, no logra este estado, pues que es muy apropiado, ¿no? Para que la persona, pues, reconsidere, medite, analice, proyecte. La persona con hiperactividad en adultos no puede tener este remanso de paz, de tranquilidad para reenfocar, redireccionarse a lo que son sus metas, sus proyectos, sus obras, a saber, ¿no? Pero no, no lo logra. Hay más términos para este tipo de padecimiento. Nerviosismo crónico. Esto nos refleja una constante sensación de estar nervioso, inquieto, como que algo va a pasar. Digamos, asoma mucho a la ventana es el término coloquial. Está acelerado. Coloquialmente describe a alguien que siempre parece estar apurado en movimiento. Pero el problema es que también tiene una agitación mental. Tampoco de su mente puede calmarse o relajarse. Una actividad incesante. No frena. Una ansiedad de movimiento. Este es un término que indica la necesidad constante de moverse debido a su ansiedad. Mantiene una impaciencia constante. No se queda quieto, no espera. Hay una sobreestimulación. O sea que indica una respuesta exagerada a estímulos externos. Tiende a exagerar. También se le puede decir a este tipo de padecimiento síndrome de hiperactividad. Ese es un término general que engloba todo el conjunto de síntomas que están asociados con la hiperactividad. Muy interesante es esto, ¿eh? Pero hay que analizar las causas también, ¿no? Son diversas. Es una situación multifactorial. O sea, tiene muchas razones, muchos motivos, muchas causas. Se entiende hoy en día que es una condición neurobiológica con una fuerte base genética. O sea, esto significa que si un miembro de la familia tiene este trastorno de hiperactividad, es más probable que otros miembros también la padezcan. También tiene que ver con aspectos del entorno prenatal o postnatal, o sea, antes de que nazca o después de que ya nació. Por ejemplo, la exposición al tabaco, al alcohol o drogas durante el embarazo. Si, que al estar embarazada la persona no frenó, no alejó las adicciones al tabaco y al alcohol o a algunas drogas. Puede ver también con un nacimiento prematuro, falta oxigenación. Todo esto aumenta el riesgo de desarrollar hiperactividad. Hay un desequilibrio en los neurotransmisores, como la dopamina, la norepinefrina. Sí, hay un desequilibrio. Habrá que aportar, habrá que buscar en la herbolaria precursores para que pueda la persona producir o agregar o recibir estos neurotransmisores, porque eso es crucial, ¿no? Los neurotransmisores son esenciales para la regulación de la atención y del comportamiento. O sea, se requieren, indispensables y vitales. También tiene que ver el padecimiento con factores psicológicos y ambientales. Cuando la persona crece en un entorno familiar que es muy estresante, un entorno familiar que le faltó estructura o que hubo exposición a situaciones de abuso o también de negligencia, eso puede agravar los síntomas de la hiperactividad en los adultos si no se trabaja oportunamente. Ahora, finalmente, las condiciones médicas que ya coexisten, ¿no? Que pudieran estar ya presentes, como la ansiedad, la depresión, los trastornos del sueño y otros problemas de salud mental. Eso puede complicar y exacerbar los síntomas de la hiperactividad. Hay más factores, ¿eh? Aparte de las que ya mencioné, hay otros factores que pueden contribuir al síndrome de la hiperactividad en adultos o lo que estamos dando en llamar inquietud crónica. Pueden haber sido infecciones del sistema nervioso central durante su infancia, como la encefalitis o la meningitis. Si tú vas a hacer infecciones, puede tener un impacto duradero en su desarrollo neurológico y también en el comportamental. Tiene que ver también la exposición a toxinas ambientales como el plomo. En los ambientes urbanos hay mucho plomo. Sí, por las gasolinas de los carros, el diésel, todo eso. Aunque diga sin plomo, cuando vamos a cargar nuestro tanque de carro, bueno, tiene una menor parte, pero lo tiene. Pero la regulación les permite decir que no tiene plomo. Pero sí tiene. Entonces ese plomo, en el ambiente, las personas muy sensibles, pues les afecta bastante. Bueno, a todos, pero a unos más que otros. También tiene que ver con la dieta alta en azúcares. Que a veces lo vemos como un chiste, ¿no? Cuando la mamá le dice al menor, has consumido demasiada azúcar, demasiado edulcorante. Voy a tener que reducirlo porque estás muy inquieto, muy hiperactivo. Bueno, no es broma, es serio. Realmente tiene que ver el exceso de azúcares o una dieta alta en azúcares y los aditivos alimentarios. ¿Cuáles son los aditivos alimentarios? Los químicos que agregan los alimentos. A los niños también, a los niños también le agregan aditivos. Eso también se considera un factor que puede agravar los síntomas de algunas personas. Las experiencias traumáticas dolorosas durante la infancia pueden ser eventos adversos muy significativos, como la plena de un ser querido, un abuso físico, un abuso emocional, una violencia doméstica. Eso influye en el desarrollo de la hiperactividad y también en otros problemas de conducta. En otros casos también incluimos como factor los desequilibrios hormonales, particularmente durante la pubertad o en las mujeres durante el ciclo menstrual, el embarazo, la menopausia. Eso afecta los síntomas de hiperactividad y ansiedad cuando se cursa con los desequilibrios hormonales. También hay que tomar en consideración el uso prolongado de ciertos medicamentos, especialmente los que afectan el sistema nervioso central. Eso también puede tener un impacto en el comportamiento y en la actividad. Bueno, también algunos trastornos del tiroides, problemas neurológicos. Ah, importante, ¿no? Que haya deficiencias o haya vida. Deficiencias nutricionales. Por ejemplo, cuando hay deficiencia de hierro y zinc, eso contribuye a los síntomas de la hiperactividad de los adultos. Tómenlo en cuenta. Vamos al corte y regresamos. Bien, pues estamos platicando entonces de hiperactividad. En este caso, las personas adultas. Desconocíamos, muchos de nosotros, que hay hiperactividad. No lo distinguimos como padecimiento. A veces lo consideramos una cualidad. Pero ya entrando a fondo, vemos que la persona sí entra con mucha pila, con muchas ganas, con mucho deseo a iniciar actividades, proyectos, metas. Las situaciones de que se distraen, se desvían. no termina nada. Exactamente. Poco porcentaje para no decir nada. Exactamente. Pero se le va mucho esfuerzo, mucha energía y la persona, pues, sí se siente mal, aunque lo veamos con mucha energía. Pero realmente está cansado, está con sueño. puede tener un choque de estrés. O sea, de pronto colapsa su cuerpo, deja de comer, se muestra fiebrado, baja de peso bastante. Esto es después, si la cosa se complica. Choc de estrés. Se dice que es por exceso de trabajo. Bueno, en las personas que trabajan mucho, se entiende que así es, ¿no? Pero también da este tipo de situación en las personas que tienen hiperactividad. O sea, se ven impulsadas a continuar a iniciar, continuar a iniciar, continuar a iniciar, hasta que de pronto el organismo ya no resiste, ya no aguanta. Una situación en la cual se le tiene que volver a enseñar a comer, porque todo lo que ve le causa náusea, a pesar de que está bajo y bajo de peso. Le da repugnancia, le da asco. Cuando eso sucede, hay que enseñarle otra vez, a través de platitos chiquitos, como los que usan las niñas para jugar, platitos con su tacita chiquita, ahí se les empieza a reeducar, para que vean poquita comidita, y se le da unas cinco veces al día, hasta que se va recuperando, pero es complicadísimo, ¿eh? Porque aparte tiene inflamación de hígado, la persona que entra en un choque de estrés. Por eso es mejor atajar antes, ¿no? Que la persona se relaje, se tranquilice, se equilibre. Hay que aportar, hay que tonificar el sistema nervioso, estamos viendo que tiene estados carenciales de neurotransmisores. Las plantas tienen esa facultad, esa cualidad de tonificar, de relajar el sistema nervioso. También tiene esa acción terapéutica que llamamos neuroprotectores, que están exactamente reactivando la función neuronal cuando está dañada, está trastocada. Entonces, hay que hacer una fórmula para que la persona también se desintoxique, ¿no? Porque ya vimos que muchos tóxicos ambientales, químicos, de productos farmacéuticos que tiene la persona en su cuerpo, pues tiene que sacarlos, tiene que depurarlos, tiene que alejarlos ya de su organismo. Entonces, hay que utilizar plantas antioxidantes, hay que utilizar plantas antídotas, como si fuera un veneno de serpiente. Bueno, si usa lo mismo, una persona es mordida por una serpiente con veneno, se utiliza, ya sabemos, un antídoto, pero esta definición viene de algunas plantas que tienen esa propiedad, pero eso mismo utilizamos nosotros para sacar los venenos químicos de nuestro cuerpo, porque de lo contrario empiezan a crear mucho caos, aceleran a la persona innecesariamente, la sobreestimulan, la exacerban, no la dejan que se tranquilice, que se equilibre, que se calme, porque tiene todo eso en su organismo, ya sacándolo, depurando bien, de manera general, va encontrando la calma, la frescura, la relajación, ya se puede concentrar, pero bueno, eso es un proceso que hay que seguir con las plantas, en fin, todo esto es muy importante porque a veces no sabemos qué cantidad de químicos tenemos en el cuerpo, si un día fumamos, lo seguimos fumando, vamos a suponer que ya nos lo quitamos el vicio o la adicción del cigarro, decimos, ah bueno, ya me lo quité a partir de mañana, ya no entro en riesgo de enfermarme celularmente, no, no, ese riesgo, aún después de 15 años, dicen a unos espartos, sigue, fíjense, tantos años, entonces por eso es de que hay que utilizar una depuración general y completa para que uno se equilibre bien de los nervios porque eso es lo que está en el interior haciendo cortocircuito, bueno, que nos platique más el maestro Rubén Martínez que está con nosotros, tiene un profundo conocimiento y promoción de la medicina tradicional, muy reconocido por la formulación de tratamientos altamente efectivos, su dedicación a integrar métodos ancestrales con la medicina moderna, lo convierte desde luego en un líder en el campo porque mejora la salud y el bienestar de muchísimas personas, tenemos la suerte de que esté con nosotros el día de hoy expresando su opinión y su conocimiento, adelante y bienvenido, te escuchamos. gracias por la invitación profesor, efectivamente aquí hay que analizando los síntomas del paciente, analizando ciertos signos, hay que utilizar un suplemento adecuado, una excelente opción natural para atender el problema de la hiperactividad en adultos es el suplemento de lecitina de soya cayena y vitamina E el cual tiene nutrientes específicos para atender el problema que estamos preponderando el día de hoy la hiperactividad en adultos ¿cómo va a actuar el suplemento en las personas que sufren de hiperactividad? por ejemplo la colina presente en la lecitina de soya juega un papel muy importante en la producción de neurotransmisores que regulan el estado de ánimo regulan también la ansiedad un equilibrio adecuado de colina reduce el estrés esto resulta muy beneficioso para aquellas personas que sufren de hiperactividad además la lecitina de soya mejora la absorción de nutrientes en el intestino y optimiza la función celular la lecitina de soya incrementa los niveles de energía esto puede llevar a una mayor vitalidad física y mental en aquellas personas que sufren este problema de la hiperactividad así mismo las personas que sienten mucha fatiga mucho cansancio pueden encontrar en este suplemento de lecitina de soya cayena y vitamina E un valioso aliado para que tengan mucha energía mucha vitalidad hay que destacar la importancia de las vitaminas micronutrientes que el cuerpo necesita en cantidades pequeñas generalmente en miligramos microgramos realmente la cantidad de vitaminas que nuestro cuerpo requiere es pequeña sin embargo su importancia es enorme si no consumimos las vitaminas necesarias podemos sufrir de enfermedades por deficiencia de vitaminas las cuales se producen cuando nuestro organismo no recibe las cantidades adecuadas de estos micronutrientes esenciales algunas de las enfermedades más comunes relacionadas con la falta de vitaminas incluyen la ceguera nocturna causada por la deficiencia de vitamina A las personas con esta enfermedad pueden experimentar visión borrosa nublada en la oscuridad los pacientes refieren tener mucha dificultad al conducir ya que cuando están manejando en la noche pues se encandilan con los faros de los carros que vienen en sentido contrario no permitas esas situaciones utilice el suplemento de lecitina de soya cayena y vitamina E además la carencia de vitamina B12 y hierro se traduce en fatiga debilidad mareos palidez en anemia se le puede reconocer a una persona que sufre de anemia porque ya está muy delgadita ya está muy desmejorada con sus ojos muy hundidos hay que darles este suplemento que actúa de manera muy rápida y natural por otra parte la deficiencia de vitamina D y calcio debilita nuestros huesos haciéndolos más propensos a fracturas los huesos si no nos nutrimos si no nos suplementamos se pueden volver muy delgaditos muy porosos muy frágiles hay que utilizar este maravilloso suplemento de lecitina de soya cayena y vitamina E es muy beneficioso tiene múltiples beneficios por ejemplo la cayena es rica en capsaicina una sustancia que alivia el dolor de las articulaciones la rigidez de las coyunturas cuando se tiene la rodilla muy tumefacta que truena que cruje vamos a utilizar este suplemento lecitina de soya cayena y vitamina E la vitamina E un poderoso antioxidante aumenta bastante la fortaleza del cuerpo además este suplemento limpia y purifica el hígado hacemos su fórmula con muchísimo gusto vamos al corte y regresamos bien continuamos vayamos celebrando su fórmula es el siguiente le pedimos de favor que también proporcione el correo electrónico a donde usted quiera que vaya a enviarse su fórmula si nos proporciona el correo electrónico desde luego que no va a haber tardanza una vez elaborada se le manda a ese correo electrónico que usted nos va a indicar marcando no se le olvide el teléfono para que empecemos a lograr su fórmula es 5551668940 bien por otro lado elaboramos una fórmula herbal en el transcurso de cada programa esa fórmula herbal la colocamos directamente en nuestra página fórmula del día ahí la colocamos para que usted en ese sitio en esa dirección pues tenga disponible la fórmula que usted requiera porque se van acumulando hay varias ahí está la que usted necesita en la página incluso puede reenviar a alguien que no tenga fórmula o bien puede adquirir de una buena vez su fórmula en la tienda en línea para que le llegue en tiempo breve a su casa con la gran ventaja de que no tiene que pagar flete o envío va libre ahora la página para que usted la visite anote la dirección www.lavosdelangeldetusalud.com punto mx www.lavosdelangeldetusalud.com punto mx le recuerdo que puede ver nuestros puede escuchar corrijo puede escuchar nuestros programas en spotify y también en iVox puede usted escuchar nuestros programas en cualquier momento en spotify y en iVox con la voz del ángel de tu salud la voz del ángel de tu salud así mismo puede comunicarse con nosotros a través de las plataformas sociales de internet puede comunicarse por ex antes twitter con arroba la voz guión bajo del ángel arroba la voz guión bajo del ángel o puede comunicarse por facebook con el ángel de tu salud méxico el ángel de tu salud méxico o bien puede ver contenido en instagram con el ángel de tu salud mx el ángel de tu salud mx bien aprovechamos para mencionar a nuestros patrocinadores tienda en viaducto de la ciudad de méxico tienda en viaducto ubicada en andrés molina enríquez 4217 colonia asturias entre viaducto río de la piedad y ventura getena el teléfono anotamos 55 57 40 72 51 55 57 40 72 51 metro que queda cerca al metro de estación la viga centro de asesoría herbolaria en pachuca hidalgo ubicado en calle bulevar rojo gómez número 111 colonia de cuesco primer piso y a cuadra y media de la terminal de autobuses frente a los mismos semáforos entre la gasolinera anota el teléfono para que le den más informes 771 719 97 90 771 719 97 90 tienda en ecatepec estado de méxico ubicada en avenida insurgente número 8 en san cristóbal centro en ecatepec de morelos estado de méxico a dos locales de banorte y en contra esquina del palacio municipal teléfono para informes anotamos 55 57 70 68 40 55 57 70 68 40 ahora en la ciudad de méxico en el centro histórico de la ciudad de méxico calle 5 de febrero número 48 casi esquina de cormesones calle 5 de febrero número 48 casi esquina de cormesones queda una cuadra de la farmacia parís teléfono anotamos 55 51 62 51 21 55 51 62 51 21 metro cercano metro pino suárez tienda en netzahualcóyotl estado de méxico netzahualcóyotl estado de méxico en calle glorieta de colón número 12 esquina con avenida adolfo lópez mateos colonia evolución teléfono para hacer cita y recibir asesoría asesoría herbolaria personalizada marca el siguiente número 55 75 17 10 54 75 55 17 10 54 75 es para hacer cita y recibir asesoría herbolaria personalizada el establecimiento para mayor referencia se encuentra ubicado a un costado de la papelera gutiérrez a un costado de la papelera gutiérrez atención de lunes a sábado de 9 a 7 ahora en zumpango tiene autorizada en plaza juana número 40 subiendo primer piso barrio de san juan entre calle mina y josé maría morelos frente al palacio municipal cruzando el parque junto a la parroquia de la purísima concepción en zumpango teléfono anote 59 16 11 51 06 59 16 11 51 06 en la ciudad de méxico en circunvalación en la merced dirección anillos de circunvalación número 1016 letra a colonia merced barbuena entre juan cua matzin y adolfo gurrión a cuadra y media de la estación del metro estación merced el teléfono 55 55 52 08 97 55 55 52 08 97 son los datos de nuestros patrocinadores bueno pues ahora vamos ya a elaborar nuestra fórmula herbal los síntomas primero es para una hiperactividad en adultos o lo que también se ha dado en llamar inquietud crónica porque hay sensación de inquietud manifestada en la incapacidad de permanecer sentados o en calma por periodos prolongados la persona puede incluso hablar en exceso interrumpir a los demás eso lo hemos visto seguido no y tener dificultades para esperar su turno toma decisiones precipitadas y a menudo inapropiadas tiene problemas para organizar sus actividades diarias olvidando compromisos o plazos importantes tiene la tendencia a empezar múltiples proyectos sin completarnos eso es frecuente presenta ansiedad y estrés debido a su incapacidad para relajarse en sí es eso es una incapacidad para relajarse siempre está agitado nervioso inquieto impulsivo bueno ahora la fórmula anotamos yolozóchil acitrón de chilillo mora de árbol brami sésamo teotomi menciono otra vez yolozóchil acitrón de chilillo mora de árbol brami sésamo teotomi mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor se toma después de cada alimento después de cada alimento suplementos cuáles bueno el que lleva cayena lecitina de soya y vitamina e cayena lecitina de soya y vitamina e está junto luego glucamilasa con multivitamínico glutamina ornitina con picolinato de cromo vamos a mencionar de nuevo cápsula con cayena lecitina de soya y vitamina e otra es glucamilasa otra glutamina otra más ornitina con picolinato de cromo de estas cápsulas una de cada una y se toman antes de cada alimento una de cada una y se toman antes de cada alimento el suplemento adicional suplemento coadyuvante con la fórmula y también para portar el sistema inmune el ixique contiene tripala el ixique contiene tripala cuya clave es la 1825 clave 1825 se va a tomar un vasito dosificador en la mañana levantarse y otro vasito dosificador antes de acostarse total al día dos vasitos dosificadores repito un vasito dosificador en la mañana levantarse y otro vasito dosificador antes de acostarse y se toma diariamente bien la forma está completa no se lo olvide comunicarse en este momento preciso para solicitar su fórmula herbal 55 51 6 6 8 9 40 vamos al corte y regresamos pronto bien continuamos ahora vamos a dar asesoría herbolaria a las personas que nos están llamando vía telefónica con muchísimo gusto iniciamos buenas tardes con quien hablo buena tarde si buenas tardes con quien tengo el gusto con Horacio Martínez bien Horacio adelante te escucho mire lo que pasa es que a veces siento por ejemplo troniditos exactamente donde tengo la patilla o como chasquitos eso también a veces en los costados de la nuca siento como chasquitos así o en el área del copete a veces en el área de la bandera o a veces en el área de la coronilla en ocasiones he sentido que por ejemplo cuando voy caminando así bajo el sol sobre todo ahorita hay que hacer mucho sol como también troniditos cuando voy caminando si comprendo y cuando me duele la cabeza a veces me duele el copete o a veces un poquito la mollera o se pasa la camilla así como de brincando brincando y siento como si un animalito o un no se fuera entre el cabello como que me ocasionara así como cosquilleo o así como una cosa de cosquilleo pero muy poquito a veces me duele también la sien y como que me simbrara así como si me fuera así como que un dolorcito así como que se expandiera pero por uno, dos, tres segundos y ya o sea como un pasar de aire así como que una cosa así que me simbra nada más y ya eso es prácticamente todo o sea ese dolorcillo y esos sacchiditos o troniditos que siento o que el siento sobre todo en la sien o en el área de la cabeza sí y le mencionaba también a la señorita que por ejemplo yo en el día puedo leer muy bien la letra pequeñita pero ya entrando a la clase ya no la veo como que tengo un poquito vista borrosa sí bueno ¿qué edad tiene don Horacio? yo tengo 51 años sí ¿cuánto pesa? mido unos 71 y peso 68 kilos y medio bien le hacemos su forma no se preocupe estoy nervioso fíjese que estuvo un tiempo en el que estuve algunos asuntos de tensión ilegal hasta por asuntos ilegales pero ahorita ya estoy más o menos tranquilo pero sí eso me fascinó como que cierto nerviosismo sí o sea andaba yo un poquito medio nervioso aunque tomaba un té de las fiestas flores pero pues el asunto era de atenderlo eso fue hace más o menos como cuatro o cinco años me imagino y este asunto de que me duele un poco la cabeza fue de más o menos de entrando el año para acá como cuatro meses no se preocupe hacemos la fórmula sería lo siguiente entonces anotamos salvia de bolita damiana de guerrero utilizamos también mirra gomosa olmo montano también lo agregamos olivo otra más maracuyá gigante maracuyá gigante bien voy a repetir la fórmula para que veamos que está bien escrita lleva lo siguiente lleva maracuyá gigante maracuyá gigante maracuyá gigante mezclamos mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua diez minutos de hervor se toma después de cada alimento ahora suplementos utilizamos castañal bravo pitanga con crisantelo bien vamos a mencionar valeriana amarilla aceite de cocodrilo castañal bravo pitanga con crisantelo de estas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento una de cada una antes de cada alimento me gusta atenderlo atiendo a la siguiente persona buenas tardes ¿con quién hablo? con Juan Pérez ¿con quién? Juan Pérez Juan Pérez adelante te escucho mire estaba de escuchar que cuando uno va manejando y en la cartera se ve uno borroso los letreros si se ven borrosos si que más entonces bueno yo conducto en carreteras federales si a mí me ha pasado eso de que cuando voy conduciendo ya no leo bien las informaciones de los letreros y la luz de los letreros me latima pues si comprendo ¿qué más? y este ya pues tengo una una fatiga así como que pues no me dan ganas ya ni de cómo me puedo decir ya ni nada de de que ni levantarme ni irme a trabajar así o sea no sé me entiendo bueno bueno si hay un cansancio crónico quizá entonces vamos a atenderlo ¿qué otra cosa tiene? bueno nada más eso es lo de que pues ahora sí que al conducir si me latiga un poco la luz trasera de los carros me gusta mucho mi vista y este lo que pasa que yo le saqué en un taller de un pedazo de fierro y este el pedazo del poquito del el ojo derecho como que se me acostó dentro del ojo derecho y no sé si se puse a eso y ya fui al doctor me dijo que no tengo nada y aún así todavía me sigue lastimando el ojo derecho bueno pues vamos a utilizar una fórmula para que ya se mejore la visualidad vamos anotando qué fórmula vamos a ocupar lleva hoja de aguacate criollo alcarabea castaña china tequiligua jazmín españa acahual nuevamente aguacate criollo la hoja alcarabea castaña china tequiligua jazmín españa acahual mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua diez minutos de hervor se toma como agua de uso bueno ahora suplementos vamos anotando los suplementos linaza hay una cápsula que tiene linaza aceites de linaza omega 13 vitamina C en la que ocupamos vamos a ocupar también trébol amarillo también la de california con citrulina y también ácido oleico con vitamina B12 venciendo otra vez aceites de linaza omega 13 y vitamina C trébol amarillo también la de california con citrulina ácido oleico con vitamina B12 de estas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento una de cada una antes de cada alimento me dio gusto atenderlo miren estuvimos platicando importante ¿no? acerca de la hiperactividad de los adultos siempre andan cansados agotados moviéndose para todas partes pero sin concluir esa es la diferencia básicamente ¿no? de que pueden incluso llegar a tener dificultades en las relaciones personales por la impulsibilidad y la falta de atención eso dificulta la comunicación efectiva y también la empatía afecta las relaciones familiares amistades también incluso las profesionales la persona tiene también problemas laborales porque no se concentran ¿no? y tiene la tendencia a dejar las cosas para después y eso reduce mucho su productividad y afecta el rendimiento en el trabajo por supuesto que esto lo lleva a conflictos con sus compañeros o sus superiores incluso la pérdida de empleo la persona finalmente es desorganizada así se percibe tiene muchos olvidos tiene dificultades para organizar tareas y recordar compromisos eso lo lleva generalmente a una vida caótica y a un estrés constante debido a los plazos perdidos a las citas olvidadas a las responsabilidades no cumplidas bueno también llegan los problemas económicos imagínense la inconsistencia en el trabajo la falta de manejo financiero lo llevan a problemas económicos como las deudas y dificultades para mantener su presupuesto por supuesto que también hay riesgos para su salud física la falta de sueño mire y la tendencia a adoptar comportamientos impulsivos como una alimentación poco saludable o sea come mal o se le olvida comer o el consumo excesivo de sustancias se da el caso ¿no? pueden aumentar el riesgo de problemas de salud física como ¿cuáles? obesidad diabetes y enfermedades cardiovasculares muy fuerte ¿no? el riesgo tiene también un impacto emocional porque tiene falta de control sobre sus propias acciones entonces sí el impacto emocionalmente ya nos vamos gracias por su atención gracias por su compañía maestro Rubén muchísimas gracias por su participación gracias profesor bien pues ya nos vamos me despido con una frase de San Ambrosio el que pregunta con mala intención no merece conocer la verdad hasta luego y que estén muy bien este fue su programa El Ángel de tu Salud 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 escúchenos de lunes a viernes por esta estación El Ángel de tu Salud El Ángel de tu Salud El Ángel de tu Salud Gracias.